Mis saludos a todos los hermanos que a través de las radios católicas de nuestra diócesis y también a través de Radio María están unidos a nosotros celebrando esta Eucaristía. También saludo a los hermanos que a través de la televisión del Canal Católico de nuestra diócesis y el Canal Católico de Nicaragua están también unidos en esta celebración. Recordarles que todos los que participan a través de estos medios y de las redes sociales les es válida la misa por este motivo de la pandemia. Y también hacen su comunión espiritual con fe, con devoción. Y mis saludos a los que han podido asistir también de una forma presencial en nuestra Catedral de Granada. El Evangelio que hemos leído nos habla de un hombre que le falta la luz, no puede ver, es ciego. Es increíble ver a las naciones poderosas, ver la economía mundial que no sabe qué hacer. Tan ciegos, estamos como ciegos y hoy el Evangelio nos habla que Jesús trajo esa luz al ciego. Hoy le pedimos al Señor, Señor, danos luz para ver qué significa para nosotros esta enfermedad que nos amenaza, esta pandemia que nos tiene en vilo y en muerte y enfermedad a toda la tierra. Y el Evangelio nos dice que Jesús da la luz y la luz es la luz de la fe. En primer lugar, es confianza en Dios. No tenemos que llenarnos de pánico, hacer las previsiones que nos recomiendan, llenos de amor, de confianza en el Señor. Eso es lo primero. El Evangelio nos invita a confiar en Jesús. El ciego se fía totalmente de Jesús. Eso es lo primero. Nuestra confianza grande en Dios. No dudamos o no debemos dudar del amor de Dios. Nuestra fe debe ser fuerte y vivirse con mayor profundidad en estos tiempos de pandemia. El Señor nos invita a que no dudemos de su amor. Pero, ¿cómo es esta fe, esta confianza en Dios? Mucha gente dice, ¿cuál es el miedo? ¿Acaso no confían en el Señor? ¿Por qué nos están impidiendo la misa? ¿Por qué nos impiden acercarnos a las procesiones, a las aglomeraciones? Esa fe en el Señor, esa confianza en Dios, debe ser unida al amor al prójimo. La fe es amor a Dios, confianza total en Dios, pero al mismo tiempo es amor al prójimo. Ya nos dice San Juan, si digo que amo a Dios, que tengo fe en Dios, pero no me cuido a mí mismo, y no cuido mi salud, y no cuido a los demás. Además, es mentira esa fe, es falsa. La fe auténtica es responsable. Un amor a Dios, una confianza en Dios, y un cuido por mí mismo, y un cuido por los demás. Si no nos puede pasar como Caín y Abel. A Caín le preguntaron, ¿y tu hermano dónde está? No sé dónde está mi hermano, no me importa dónde está mi hermano. Maté a mi hermano, no me importa. Tenemos que ser cuidadosos para vivir nuestra fe. Confiar en Dios, claro, no dudamos de Dios. Pero tomar las previsiones, y cuidar nuestra salud, y cuidar la salud de los hermanos. Así que tenemos que ser una fe auténtica, una fe responsable. Y esa es la fe, esa es la luz que nos da el Evangelio de hoy. La luz de la fe, vivida en esas dos dimensiones. En la confianza y en el amor a Dios, y en el respeto a la vida de uno mismo, y en el amor al prójimo, ayudarle al otro. Así que debemos ayudarnos desde la fe, llevar a las personas a ese amor de Dios, y llevar a las personas a ese cuido. Porque si me contagio del virus, y no tengo cuidado y contagio a otros, eso es una fe irresponsable. Una falsa fe es no tener fe. Si mi fe daña al otro, es una fe. No es fe eso. Fe es edificar el reino de Dios, y es edificar y dignificar la vida de las personas. La dignidad de la persona humana. Y la primera cosa que tenemos que respetar es la vida. Esa luz de la fe que nos da Jesús, en el Evangelio de hoy, vivámosla. Y tenemos que irnos preparando. He visto que casi todas las, o muchas parroquias de nuestra diócesis, ya tienen su Facebook, tienen su radio. Si la crisis continúa más fuerte, nos quedaremos transmitiendo y viviendo nuestra fe solamente por la radio, por la televisión, por los medios de comunicación. Porque tenemos que evitar desde la fe, desde la responsabilidad de la fe, que este virus haga estragos en nuestra población. Tenemos que cuidar la vida. Tenemos que cuidar desde la fe a la persona, a los demás, a no dañar a los demás. Que este Evangelio de la luz, de la fe, nos ayude a vivir mejor nuestra fe y vivir mejor esta pandemia a la cual estamos enfrentados. Continuamos nuestra celebración. Hacemos juntos la profesión de fe. ¡Gracias!